¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este mini stream de hoy, la primera parte, ya después vamos a estar haciendo otras cosas para hacer unas definiciones que nos quedaron pendientes de lo que es el Aqua World Rayleague, en este caso tenemos algunos participantes que tuvieron un empate de puntos, entonces tenemos que hacer algunas definiciones acá para determinar el seeding final que se utilizará en el bracket de la final del sábado, así que ahora veremos cómo se da eso y aparte servirá como una buena exhibición de previa al evento, así que siempre sale algo interesante ahí, y ahora para comenzar con eso rápidamente porque tampoco la idea es alargar mucho esto, más los mando con los comentaristas. Ya cabros, comiencen nomás. Empezó tu, Zed. Buenas, buenas, mi nombre es Zed, acá generalmente jugador de Undernight y también algo de Blazlu, un placer estar acá, comenzando este torneo, bueno no torneo, tu exhibición, costumbre. Y bueno, eso más que todo. Bueno, yo soy Zini, ahora estoy jugando más CF, estoy viviendo en Undernight, juego de mierda. Ya... Ahí vamos a comentar esta gran pelea con estos dos participantes de la final del torneo de CF, a ver, para ver quién queda en mejor posición. ¿Por cuántos puntos tienen ellos, Gato, esto? Te digo al tiro. Están empatados, si no me equivoco, vamos a mirar inmediatamente. Y para contextualizar como lo que pasó con esto, es que terminamos las cuatro fechas y todas esas entregaban puntos para el ranking. Lo que pasó es que después de revisar resultados de las cuatro fechas combinadas, tanto la Hu como Brian, quedaron empatados con 1950 puntos. Entonces ahora tenemos que definir quién de esos dos va a cumplir con el puesto 5 y quién con el puesto 6 del ranking, para así después pasar eso al bracket. Listo. ¿Cuántos son los clasificados? El top 8, ¿cierto? Sí, el top 8. Técnicamente era el top 7 y el que ganara el last chance, pero el que ganó el last chance era parte del top 8, entonces ahí se incluyó. Ah, fue el Periluchins. Claro, si técnicamente hubiera ganado el Bloom en la final, ahí el octavo puesto hubiera quedado afuera. O sea, el Naniaco se hubiera ido para la casa. Ah, hubiese cambiado harto la cosa entonces. Ganó el mal, ganó el mal. No vayas. Vamos a dejar acá una puestita corta. La parte de la colusión está dentro del script. Ahí dejé la puestita armada. Vamos a tener entonces este set cortito hoy y vamos a ver cómo se drapa. Igual, como digo, en realidad tanta competitividad en este set ahora no va a ser tanto. Va a ser como más una exhibición, unas peleitas buena onda. Ahí obviamente igual influye el resultado final porque ahí después define cuál va a ser el bracket final de la liga, que vamos a mostrar al terminar el set. Pero veremos cómo se da todo. Vamos pasando, me imagino las partidas, ¿no? Correcto. Vámonos nomás, voy a avisar a los chicos para que partamos. Ay, ay, ay. Brian contra la Hu, usted... Dependiendo de cuál mono salga eso sí va a cambiar harto en matchup. Porque dentro de estos dos jugadores igual hay cierta variedad de personajes. Brian es un jugador de Muu, Carlitos, Nine... Tiene hartos Pockets por ahí. Y a la Hu principalmente con Ragna y Hasama. Pero parece que vamos a tener... Kar contra Ragna? Eh, ¿será botantes o van a ir de una? Ah, Go. Ah, listo. De hocico. Listo. Carlitos de Yu, al principio iba a sacar Muu al principio. A ver si se siente más confiado. Está bien. Me encanta la intro. De entre todos, la versión de Kar, eh, bien opresiva para personas como Ragna. Si. Su block string infinito creció la muñeca, pero ahí... Ay no! Se comió la overhit. Partió el tiro con la patadita, ¿no? C y B, My Velover, Dicenrof RagnarPlayer Oh no Tenemos otro hit con speedpull Dropea Lo veo externo. ¿Vieron la posición en que termina ese drop? Si Listo. ¿Inbloqueables? No, no, todavía no Uh, ahora si se viene Ah, se viene. Listo Oh, fatal, listo ¿Debería matar con barra? No, ni siquiera Uh, tenemos drop. Lo atropeo Le respeto el overdrive por cualquier cosa Bueno, igual si se llega de config con overdrive Fosilo, entonces se perdió el round Digo por eso Ragnar con overdrive y 50 barra Voy a pegar por 1000, facilito Oh, listo, se come El over, siente, cabrón Tenemos un reset sin ningún respeto nomás Sandwich, ahí Sandwich, listo Nada, Brian por lo menos se nota bastante como un urbana ¿Qué quiere que le diga? Le maché en la cara nomás, listo Le maché en la cara nomás, listo Le maché en la cara nomás, listo No hit con Finn, lo llevamos con el... Uh, no Dropea, dropea su combo Uh, listo Sí Dropea con overdrive, super 3.000 3.000 asegurados 1-0, listo Ahí, bastante... Rápido por parte de Brian en este juego Utilizando las fortalezas de Carlitos, haciendo los sándwiches, los cambios de lado Llevando a corner constantemente Los ambivos, sí Oh, menos mal ahora el juego tiene rematch Y puedes darle... La cantidad de rematch que quieras Era un cacho cuando no tenía rematch Jajaja Espero que se lo pongan a los otros juegos de... De Arxis que también le están permitiendo... De rollback De rollback No No Creo que no Y bueno, Persona tampoco, ahora que salió Bueno, aquí lo que yo creo que le faltó en la pelea anterior a la Hu es matarle a la muñeca Eh... Y pero, no sé qué tan buenas sean las opciones de Ragna para llegar y eliminar... La presión de Nirvana Más que todo Porque... Bueno, por lo que he visto, harta gente lo tienen de eliminar con botones o muy grandes O... O con proyectiles Tipo... Uh... Y esto ya le... ¿Será muerte? Ah, no lo tropeo Eh, pero es buena interacción... Oh, ese Wii Esto va a pegar... No va a pegar tanto, pero si termina con super va a crearse harta billazo, sí Si Oh... Tres lo que da daño Igual fue poco, eh Fue un combo en overdrive Es que fue un combo de DP starter Ahhhh No sé... Igual... Si no estoy mal eso escala bastante los combos, en overdrive por lo menos No sé si es que DP rápida escala mal los combos, por ahí me pillaría bastante Pero... ¡Ey! Fracción... Low... Y se le llega No... No bloquea nada el drive, no bloquea... Pero se quedó con su... Con su overdrive Sí, a pesar de eso... A pesar de eso el... El overtrack de Alahoo igual está a punto de estar lleno, no... No... No hay tanta diferencia como... Como uno pensaría Uh... Ay... No, a ver ya tiene la vida de nuevo... Uh... De vuelta a la Nirvana Pues está el tiro... No quiere ponerse en situación de... De correr... A la culo lleva así... De una nomás ¿Cómo es el... El overtrack... O sea, el antiaéreo del Carl? Porque... Cuando me hace... Yo por lo menos cuando me hace en Deadside así... Siempre puedo reaccionarlo con mi antiaéreo ¿El antiaéreo Carlitos? Ehhh... Entonces venía a decir... No sé... ¡Ay no! Rodó y se comió el... Dead Spike Tuvo como... Tres drops ahí pero... Terminó el sendo a favor por parte de Alahoo Siiii... Era... Esto es caso... Es caso todo contrario Jajaja Jajaja A Alahoo llegó una vez a... A Brian a la esquina y... Y... Bueno... Brian no supo cómo salir en esos casos Pero ahí tenía que... ¿Cómo es esto? ¿Tackear neutral? No tenía por qué rodar y ahí... Eh... El roleo... Hizo que le pegara el Dead Spike Y ahí... Combo la muerte Si... Si... Hay que tener... Arto... Cuidados... Bueno personajes como Ragnas... Tienen hartas herramientas... Papi era el... Los techs... Por lo menos... Los techs para atrás más que todo... No sé si es que para adelante... 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 Bueno... Acá... Es para la especialidad de Brian... Una vez que te llega el Ragnar... Te... te saca el combo video... Los resets... Todo... Oh... ¿Dropeo a propósito? Ya leí esto... Guard Break... Esto... Creo que igual llega a matar... No... Se va a matar... No... Ah... Pero... Vale... La presión era infinita... No podía hacer nada... No... No había mucho... Oh... Command Grab... Uy... Ese gol... Ay... Se comió el Jet Spike... No pudo hacer nada con el Ragnar... Y se comió el Fator... Esto va a hacer mucho daño... Si... Si... Y tiene... Pero... Dropea... Oh... Y de nuevo... Se comió el... Doble Overfit... Si... Si... Ahí tenemos 3 loquitas de daño... Siguiente con Fear... Podría llegar a matar... Y se... Recuperó harta vida a Ragnar... Pero... Ahora se viene... Ahora la va a perder de nuevo... Ay... Reset... Brian Reset... Locos... Y AD agarre... Pero no agarra nada... Y volvemos a Nostral... Igual... Ojito con la muñeca... Está a un hit de morir... Tiene... Está siendo muy cauteloso... Ahí... A la FW... Si... Brian parece que igual... Se está dando cuenta... De la falta de recursos... Uh... Le está tratando de baitear el burst... Y no alcanzó... Y esto significa muerte... Le intentó baitear el burst... Eso fue... No... Está bien ahí... Eh... Es bien jugado... Porque... Peor de los casos... Es que el oponente no hace burst... Y reacciona al intento baiteo... Puede reclamar su turno instantáneamente... Si... Y ahí lo hizo bien el Brian... Ahí... En vez de burstear... Ahí... Usó su overdrive... Exacto... Y alcanzó a punichear... Bueno... Esas son apuestas que uno tiene que hacer... Porque... Bueno... Esquivar el burst... Eh... Es una declaración de muestra... En este juego... Bien bloqueado el Deadside... Combo a la esquina... Oh... Rodó... Y se comió el combo la... Ups... Se tenia problema... Se disparó con el Deadside... De una... Opciones de avare bien... Particulares... Ah... El Dutch... El Dutch... El Dutch cancel... Lo pillaron ahí... Ay... A ver... Y... Conflip con counter... Rápid... Esto va a pegar... Oh... Si... Ahí... 4000... Casi... 4000 6... Doble overhead... No... Si... Acá Brian tiene que encontrar... Alguna salida... Tiene Nirvana... Bien lejito... Si... Ah... No alcanzó a confirmar eso... Ese conflicto... Oh... El combito azul... Esto mata... Esto mata... Se guarda el burst... Porque... Puedo haber escapado con aquello... Se decide guardarla ahí... Para el siguiente round... No... Nice... Ahí de nuevo... Neutral con la muñeca... Controlando el espacio... Bastante bien ahí... Neutral con la muñeca... Forzando que... A la pose... Se vaya a la esquina... Uh... Uh... ¿Pero no pudo punichar? Ay... Se comió la Berger... Eh... No sé si está yendo... Por muchos resets... Con Overdrive... Brian... O si... Un drop... Por decirlo así... No está... No está atento... Ah... Listo... W... Si... Ya tenemos... 1-1 en rounds... Los dos por ahí... Con... Con Overdrive disponible... Un... Así que... La muñeca ahí... Para el command ground... No... No alcanzo a soltar... Entrando ante el Wist... No... El W... El W... Está pillando... Es prevenido... Brian... Ahí... Tropeó... Giro con la posición de la muñeca... Uh... Ahí... Controlando el neutral con eso... Buena... Buena... Tuve que ir con ese J... A la F... Para... Uh... Mira... Ahora... A la F... Con esto... ¿O igual podría llegar a matar... Sin que hacer... Me da la impresión que sí... No... ¿Se fue por el reset? ¿Counter Assault? Uh... ¿Con B-A de Counter Assault? Sí... Sí... Eso sí... Ojito... Los combos de Counter Assault no matan... Es decir... No sé si... Es como un dato curioso... En todo... Te dejan uno de día... No... No te pueden llegar a matar... Al menos que sea un Counter Assault la astral... Ah... Eso sí puede pasar... Pero es muy raro... No tenía idea... Uh... Overdrive... Uy... Por un momento... Te mató la muñeca... Uy... Se cayó a puesto encima... Super... No sé si... Brian tiró... Los dados de su mirai... O... O fue reacción... Y yo creo que... Se sentó... Se sentó... Se sentó... Se sentó... Eh... Razen... Si se puede hacer Counter Assault la astral... Te lo voy a contar después... Ahí lo dejo... No... Oh... Cambiamos a Hasama... No... No... Bueno... Hasama... Dentro de todo... Tiene hartas fortalezas de... De movilidad dentro del neutral... Con el juego de... De las cadenas... Lo menos siento que en ese sentido... Eh... Supere la regna... Ah... Yo creo que le va a costar mucho... Ahora agarrar un hit... A... Al Brian... Con lo bueno... Lo bien que se mueve... Hasama en el aire... Empezamos con Hasama... Y... Bustea el tiro... No quiero nada... No quiero nada contigo... No quiero nada contigo... De juego... Por ahí... Ahí... Uh... Overdrive... Ese wey... Exid Axel al tiro... Se cambia la esquina... Todo el rato... Lo... Ya listo... Todo... Cambios de lado... Cambios de lado... Por todo el ladito... 5B... Más 3... Era más 3, cierto... Ehhh... No le gusta este trindad a mi... Tú sabis que yo no soy el indicado para eso... Jajajaja... No, pero... Yo sé que es positivo el 5B... De algo... 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 Yo he estado... No tiene... No tiene para matar... No tiene para matar... Pero... Brian no se... No bloquea... No bloquea nada... No quiero bloquear... Por un momento... Pensé que iba a haber un momento... Irrespetuoso... Con un... Con un Grafford por ahí... En el aire... O... A mi me... A mi me lo habían hecho... Así que... Es una opción dentro de todo... Si... Y no... Ahí el juego... Las cadenas descansaban... Puede ser bien... Molestoso dentro del neutral... Ahí a la esquina... Z2T... De nuevo... Ahí con las cadenas... Pidiendo todas las opciones... Que está haciendo... Brian en el neutral... Sacando su... Bueno... Hit con Pimps... No... Pero... Le machió nomás... Tiremos Protenging... Overdrive... Esto fue... Esto va a matar... Pero... Te matas... Te matas el... La excepción de vida... ¿Habrá cambio de personaje... Por parte de Brian ahora? Porque igual... Así... Un personaje tan móvil... En el aire... Como Hasame... Le va a costar mucho... A Kern... Puede ser una buena opción... De hecho... Si... Se va a quedar... Con Carlitos... Carlitos Clover... Gracias a DM... Por el raid... Agradecido... Uhhh... Aguante DM... Aguant... Espero que... Espero que todo salga bien... De nuevo... Ahí de nuevo... El juego de las... De las cadenas... Por parte de la FU... Si... Tuvimos Sandwich... Fulgen... Si... No... Oye... Se como... De la 56... Cuidado con esas Nirvana... Que está muy débil... No no, no no... Ahora tiene 3 cuartos... Así que... Uh... Combo con Ravit ahí... Seder a nirvana... Al tiro al lado de él... Cuidado con ese Nervan... No quiero nada castigo... Uh... Ese Backmatch... Evitando... ¿No? ¡Ohh! ¡Qué agarradero! ¿Qué? ¡Buen aircraft ahí pillando los chicken blocks! Tenemos tres loquitas ¡Ohh! ¡Es alto! Esto mata ¿Qué? ¡No! 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 ¡La muñeca le arruinó el super! ¡No! ¿El... El... 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 Va a hacer otro super ¡Oh! ¿Esto mata? Me da la impresión que sí, de hecho ¡Sí! ¡Noooooo! ¡Le roba el juego! ¡Oh! ¡No tex! ¡No tex! ¡Ay! ¡No! No hizo el Wild Bones que hace siempre ese ataque ¡Uy! Ahí... Tiene que bloquear el... El... La opción entre los dos personajes En un nuevo sándwich ¿Va intentando hacer anterior con la muñeca? No sé si... Dave que cae que él tira esto como... El orden para arriba Sí El que está esperando que... El... Así como... Se tire encima el... El... A la bug bar ahí con... Con la cadena Encima de la muñeca ¡Oh! ¡Oh! ¡El hit grab! ¡Oh! ¡Comand grab! ¡Oh! ¡Es un hit grab! ¡Ah! ¡Hit grab! ¡Ah! La otra vez me corrigieron que era un hit grab Así que supongo que... ¡Ah! Ya... ¿Se viene lo... Lo... Lo imploqueable? ¡Lito! ¿Ruzzle? ¡Ay! ¿Va a usar el burst o no se lo va a guardar? ¡No! ¿Usaba Overdrive? ¡Oh, esto mata! ¿Use mata? ¿Use mata? ¿Use mata? ¡Está bien? ¿Se? Y ahora... Estamos 3 a 3, ¿cierto? Sí, 3 a 3 A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Character solo? ¿Character solo? Sí, sí, sí Eh... Personaje muy móvil en el aire Muy difícil para... Para Brian Aaaaah, Nine Vamos a contestar buen neutral con buen neutral Igual es una buena idea dentro de todo, si los normales de Nine cubren harto espacio, pero uno los C y los B Si Y así muy buenos antiaérea para poder pillar así de repente al Kazama que está volando por toda la stage Los stage, claro Ahí tiene que bloquear todo, al tiro, uuuh no Comand Graf Pensé que me gaba mal el Comand Graf Uuuh Nooo Oh, que buen conflicto Nooo No dije nada, no dije nada No Oh, ya Y acá estamos Piedra La clásica de Nine Clásico, vamos a ver un reset, y creo que se viene, se viene Reset, listo A lo maldito, a lo maldito Esto puede llegar a matar, tiene 100 de barra, si No, no le da 100 de barra Si lo hice a doble 100 de barra podría ser el doble combo El doble, el doble combo, si Bueno, doble super, me conté Ooooo Bursteo, listo, quiero ganar de super bien A ver, habrá estado obligado a ganar, si está gastando todos los recursos para poder ganar Uuuuh Esa cadenita, cuidado, incluso Esto es un hit por cualquier otro Ni mi frecha ni Nooo, puñetazo Hizo tech para atrás, le pillaron Se guarda la piedra 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 Ojito, ojito, dejamos la El orbe eléctrico ahí, eso mismo Eso mismo Sin uno no se puede mover cuando se está en el aire Listo, tiene semilla, piedra Uuuuh Casi, casi confirma eso No sé si hubo muy bueno ¿Se buffeo eso fuera por vosito o no? Buen logo ahí Igual, se ve perfect Saco la piedra Se ve descarado por ahí Ya lo veo, ya lo veo Overhead rápido En VLH 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 Siempre cuando tenga stocks de magia guardado Bueno, también puede pararse con super dentro de la opción 4-3 Max point para el Para el Bryan En VLH En VLH En VLH Terminaría en VLH En VLH En VLH Y el acudo estaría pasando sexto Fue una buena idea haberse cambiado a Nine Dentro de todos, sí Tiene mejores botones Tiene mejores botones para contestar el juego aéreo del Hasama Y sobre todo esos botones que al Hasama Lo tiran para atrás Esos stances Claro, aparte que es una de las grandes portalas de Nine Es que te deja algo en el aire Que no puedes llegar y como ignorarlo Entre todo Y se come la piedra pero burstea de una vez Igual Tiene que hacer un milagro Porque está todavía en VLH Y ese burst Puede haber sido medio arriesgado Uhhh, no confirma ese fuellito Ahí, de nuevo, un poco las cadenas Con los normales de Nine Lo vi con el 4-A Lo vi con el 4-A Lo vi con el 4-A Ahora sí Si Ryan gana este round Estaría pasando ahí Ha ganado Listo Si Ryan gana este Flow va a sacar el Lovatrive también Ajá Uh, le vea el dp Le va a sacar el dp, ufff Esto aún no saca a Tissarafu Hizo el pasito perrón ahí con Stance, la Michael Jackson Esa decisión como de Oki de solo caminar fue bastante instintiente Nooooo No puede burtearle la piedra Nooo, burtea en el peor lugar El reset, ayayayay La Julia se la sabe, se la sabe, saltó Ay, ufff Te vale harto daño Podría hacer harto daño en la Torre Atletica Casi Uy, Brains no mal colegas Contra el Azor para evitarse la overhead Nooo, pero se comió la otra overhead de nuevo Buena Husser, esta jugando todo Si, esta jugando todo Intentando pillar Conectar una cadena Porque igual si conecta un hit puede llegar a matar Con barrera Puede llegar a matar Y Brains tiene hechizos más encima También Así que Neutro bastante como Contra el Azor Ya le hizo Arma piedra Esto mata A no ser que le llegue A no ser que le llegue El overdrive antes No, 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 no mató No, 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 no mató Le llegó Nooo Le llegó el Toha Oh, eso estuvo muy cerca Oye, me sigue matada con este combo Que iba en un pixel Es que, es que Quizá el Brains se dio cuenta que le estaba llegando el overdrive Y lo dropeó a propósito Para ver si bursea o no Puede ser Puede ser Puede ser Quería bailar Burse Le salió overdrive al Alahu Y le maché en el overdrive Y salió ganando Brains Así que Brains queda en quinto lugar Si, Brains estaría quedando en quinto lugar dentro del video Y Alahu en sexto Bien jugado con ambos jugadores O sea, de todos salió 5-3 Si Si Si, si 5-3 Entonces Con eso Estaríamos definida Como la posición de la tabla Por lo menos del top 8 Para Para el final de la liga, no? Si, boom A ver si el Salasio se puede poner el Como se llama esto La tabla actualizada o no? O sea O sea Cuando arme el bracket Voy a poner al Al Bryan adelante Que en realidad Está tal cual así También en el ranking Así que No ha cambiado mucho Ah Ah ya El único cambio El único cambio que va a ocurrir en todo caso Sería el otro Lo que pasa es que para Como para responder a una duda que me dejaron hace un rato Se supone que también había un set de desempate entre el Small y el Naniaco Pero el Naniaco no tenía disponibilidad para jugar durante la semana Entonces lo que decidimos hacer es que Íbamos a tomar los resultados del seeding de ambos Porque hay un ranking aparte del de puntos que es el de seeding Y el que tuviera puesto más alto en ese ranking iba a quedar más arriba Ah ya Ok 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 Te cacho Ya entonces voy a preparar el bracket acá Y voy a mostrar en pantalla cuál va a ser el bracket final Si en realidad lo único que tengo que hacer es tomar a los 8 en el orden correcto Y mandarlo al bracket Lindo Deme un momentito para dejar eso listo Como para que sepamos cuál Qué es lo que ha ocurrido el sábado Una cosa bien importante del sábado Es que el evento completo Va a ser FT3 ¿Todo alto coche de FT3? Si Y esto tiene los losers y winners, no? Si, si, vamos a hacer un evento larguito Es importante Hay mucha plata en juego Así que tenemos que Dejar las cosas definidas Si, vos En todo caso son 500 totales así que Por favor no se pongan hueones No, vamos En verdad es tanta plata no voy a quechar, vos Si, vos Son 500 Está bien, está bien FT3 Bueno, esto da Da oportunidad que los jugadores se vayan adoptando más rápido en todas las partidas Así que Acá Todo juego justo Por decirlo así Ajá Madre mía el bicho Añaco debe pasar Hahahaha No pero la gana hay verme, no? O üzerine Acá tengo todo listo voy a mostrar en pantalla el bracket en breve denme un momentillo Yo creo que el hecho de tener el bracket de antes les beneficia bastante porque podría darse que un matchup que en teoría no habrían ganado en otro caso podrían estudiarlo y saldrían victoriosos ahora Claro, esto va a ser el... ¿cuándo va a ser la final? Este sábado, ¿cierto? Este sábado desde las 8 Ah, sí, sí, sí Yo pensé que iba a dar así como una semana más y después el torneo, como el torneo, o sea, toda la liga fue como cada semana, así que iba a hacer eso Sí, lo que pasó es que atrasamos una fecha, la cuarta, por el torneo EDM Ah, de vera, tiene razón, tiene razón, es horrible Y lo que ocurre después es que en dos semanas más es el World Serpent, entonces ahí como que quedamos cortos Ah, de vera, el World Serpent Hay harto que competir así que los que no están participando en las finales recuerden inscribirse al World Serpent Tenemos hoy torneo de Sparazut ahora, en vez de chile solo chile Argentina van a incluir más países Pero en realidad la mayoría va a ser del mismo lado, así que El World Serpent cae el 16, ¿cierto? Sí, 16 ¿Me jubas ahí en FZ? Lo voy a pensar Oye, dado que el World Serpent está patrocinado por esa tienda, no sé, que regala mangas al top 3 o top 8, no sé ¿Estaremos contando con el ONANI ahí para chilear o no? ¿Con el eSports? Oye, igual con respecto a eso mismo, igual este documento era un poco de los sponsors del evento Resulta que el World Serpent va a ser auspiciado por Hitbox Entonces, a nivel general de los torneos va a haber un sorteo para regalar un Hitbox Y va a tener envío internacional Ahhhh, listo Listo ¿Es un sorteo a todos los que participaron al azar? Ahí me tienen que dar los detalles Pero va a haber un sorteo para eso Y se va a hacer, cuando terminen todos los torneos se va a hacer ese sorteo y... Vamos a ver quién saldrá Pero, bueno, acabáis de decir que no te han dado muchos detalles, pero... Me pregunto si será así como una Hitbox por región o una Hitbox para todo el mundo, así No, no, es la Hitbox Ah, es la Hitbox, chucha Sí, no, sí La apuesta global La apuesta global Todas las fichas Y por el otro lado, el tema este de Gaten Books, ahí van a hacer lo típico de poner pozo en el macharino Y regalar algunos mangas digitales Y creo que van a regalar unos físicos al primer lugar Tipo Oye, el Onani dice que ya no lo dejan ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo no le he dicho nada No, acá yo cuando pregunté eso y si contábamos con él Puse en el chat que ya no lo dejan Pura falacia Pura falacia ¿Cómo? ¿Que no? ¿Va a ver la llegada de Ani... de Vortes? O Ani es Vortes pero no ve sí y Echan este motivo en el salasio Ya amiguitos Ya tenemos el bracket acá Y como les comenté Los participantes se han agregado tal cual El orden del seeding En este caso al final para responder la duda El naniaco está más arriba de small Así que ahí quedó Si puedo agrandar un poquito Y si, ya, perfecto Y este sería el bracket final Y de hecho pasó algo muy curioso Vamos a tener que ver unas cositas de acá Así es que le voy a rebuscar Por favor no te hagas Ya, acá tenemos Entonces se viene El vermi contra el small Después viene ¿Qué me mandaste, gordisco? No, 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 no No puedo hacer eso No, 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 no No voy a mandar eso No Estoy loco ¿Qué te mando? ¿Qué te mando este tipo? Digamos que hay una foto de ustedes Y está por ahí No Tengo mucho amigo Yo también Ya, vamos a dejarle Ya, pero entonces Pelea 2 Será el Epsilon contra Brian ¿Ya? Después tendremos el Illusions Contra naniaco Y abajito Matriax Contra Alahoo Y está todo el bracket Hagan el Tuvo ya el tiro no más No, vamos a ver El sábado A las 8 de la noche Hay que aprovechar De que como esto va a ser largo Y en caso de que nos demoremos mucho Igual hay cambio de hora Así que Ahí tenemos ahorita más Oye, ¿peor no que aumenta la hora? No, pero sería cambiarla ¿A cuánto? ¿Cuánto cambia la hora? ¿De 2 a 1 o de 2 a 11? Yo tengo entendido que de 12 a 1 Ah, ¿se atrasa? No, pues se adelanta Yo tengo entendido que se atrasa No, se atrasa Se atrasa Aquí Quedamos como menos 4 horas Estamos Menos 4 Ay, 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 ay Sí, sí, sí Ya, pero eso, gente Ahí cualquier cosa Estén atentos Y También Que en caso de que Algunos de los participantes No lleguen Estén atentos también En los puestos No hay 10 del ranking Que serían el Yarnan y Setsuna Que serían los únicos Posibles reemplazos Bueno, bueno 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 Bueno, si es eso Podéis ponerla Podéis ponerla En el stream Si quiere isolación Si es eso, sí Yo Lo Lo apruebo Porque me da mucha risa Está bien Ya, bueno Métame un momentito Ya, pero Para concretar Voy a dejar cerrado esto Voy a cerrar la grabación De la partida como tal Y ahora voy a mostrar Lo demás De la partida como tal